Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible Me siento tan de mí Tus ropas caen lentamente Soy un escándalo y aún es pecado Y el bendito amor descarra algo de Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable Soy un escándalo y aún es pecado Y el bendito amor descarra algo de Estos altores de la condición Que se ocultan en el campo No sientes miedo, sigues sonriendo ¿Ves? Te gusta pensar ¿Hasta dónde llegaré? Fue difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así, yo quiero A través de mi persiana americana Estos altores de la condición Estos altores de la condición Tus ropas caen Lentamente Soy un espina Un espectáculo Y el ventilador Descarra lo que Sé que te excita pensar Hasta no te llené Y si te crees Creo que nunca Lo podré saber Solo así Yo te agradezco Mi intención Venga a mí Que pueda suceder No metes fuerzas Para comprender Solo así Yo te agradezco Que mi persona americana No te agradezco No te agradezco No te agradezco Para poder Solo así Yo te veré A través De mi persona americana No te agradezco Que mi persona comments Venga a mí No te agradezco No te agradezco No te agradezco ¡Muchísimas gracias! Gracias.